Hay un derecho de los niños a convivir con su familia. Tal parece que el eterno conflicto entre la familia de Carla Luna, Américo Garza y Carla Panini, tal vez pronto llegue a su fin. Y es que precisamente medios de comunicación han mencionado que la familia de Carla Luna ya se llevó una tremenda victoria contra Américo Garza. Aquí te tengo todos los detalles. Y en verdad no te puedes perder este video, porque también vamos a hablar acerca de la posibilidad de que Américo Garza esté muy pronto atrás de las rejas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de todos los dimes y diretes sobre si Américo Garza va a dejar que la familia de Carla Luna vuelva a ver a las niñas, es Erika Luna, hermana de la comediante, quien compartió un importantísimo mensaje. A través de su cuenta de Instagram, Erika asegura que el padre de las niñas, o sea, Américo Garza, ya está obligado a permitir que las niñas convivan con la familia de Carla Luna. En el mensaje Erika escribió, él dice que solo se trata de que le llamen y que con eso se realizará la convivencia con las niñas. Eso es puro mitote, porque siempre se le ha pedido y no se ha verificado. Incluso se tuvo que llegar a promover un juicio. Lo que sí es verdad es que en estos días se verá obligado de nueva cuenta a que se realice la convivencia con las niñas, quiera o no. No es una cuestión de buena voluntad, como él quiere hacerlo ver, sino que esta es una obligación ante los incumplimientos que ha tenido. Esto tiene consecuencias, él lo sabe, y por eso ahora quiere hacerse pasar por el muy dispuesto. De acuerdo con el periodista Jorge Carvajal, las convivencias de las niñas con los abuelos deben darse. Y es que aparentemente las pruebas psicológicas que le realizaron a las menores, pues digamos que no salieron como Américo lo esperaba. Durante un en vivo con Productora 69, Jorge Carvajal mencionó, las convivencias deben continuar. El juez está diciendo que las convivencias deben continuar, aunque Américo no quiera. No tienen justificado ese supuesto conflicto psicológico. Durante el programa en vivo con Elisa Beristain y Javier Seriani, hablaron acerca de este tema, y de hecho mostraron una prueba de esta victoria. Elisa menciona como la jueza no aceptó las evidencias de Américo, y dice que fue Américo el que faltó nada más y nada menos que 15 veces a estas convivencias, y que además 3 veces se amparó. No hombre, y es que en este momento se viene lo bueno contra Américo, ya que hacen mención de que este tiene una orden de aprehensión. Así es, Américo Garza puede llegar a estar encerrado, gracias a esta orden de aprehensión, la cual fue impuesta por la familia de Carla Luna. Precisamente en este programa se dio una entrevista con el licenciado Florencio Pedrosa, quien de hecho es el abogado de la familia de Carla Luna. A través de una entrevista telefónica, el abogado de la familia de Carla Luna mencionó, respondiendo a la pregunta que si las hijas de Américo Garza y Carla Luna podrán ver a la familia, el abogado mencionó. Hay un derecho de los niños a convivir con su familia, con la familia de su mamá, entonces por ahí, por ese lado, hay posibilidad de manejarlo de esa forma. Después Elisa le hace una pregunta muy importante al abogado, ya que le menciona que si en algún momento existe la posibilidad de que las niñas puedan vivir con la familia de Carla Luna, y sobre esto el abogado mencionó. Había que pelear por esa cuestión, y existe la posibilidad también, no es algo imposible. Acerca del proceso legal que se está llevando a cabo, el abogado también agregó. Estamos en eso, estamos en eso, estamos en eso, como el instrumento, como ustedes saben, la reflexión que salió ayer, estamos, presentamos un inscrito con el fin de que se lleven a cabo los convivencios, aunado a lo que esta persona ha estado manifestando, de que le llamen por teléfono para que se lleven a cabo los convivencios, pues en ese sentido es muy fácil que él presente un inscrito al juzgado o a familia oral que tiene el caso, y que diga que está de acuerdo en que se lleven las convivencias, como lo ha hecho saber en redes sociales, no mediante esta guía, no mediante redes sociales, sino en las formas, ante un procedimiento que está activo, que hizo presentar un inscrito por parte de él o de sus abogados, y que diga, estoy dispuesto que se lleven a cabo las convivencias, de esta forma, y hay un convenio, esa es la forma correcta. Acerca del incumplimiento que tuvo Américo Garza, al faltar 15 veces a las convivencias, el abogado agregó, No es una orden de aprehensión, es un medio de aprehensión que marca la ley por el incumplimiento a una orden judicial, es un arresto administrativo. Ya para finalizar su entrevista, el abogado también mencionó cómo se sentía la familia de Carla Luna, al recibir esta victoria, agregando, Y es así como también nos enteramos que la familia de Carla Luna cambió de abogados, y que ahora se le notificó a Américo Garza, que deberá de enfrentar una nueva demanda, Esto elimina cualquier amparo legal que el empresario haya implementado a su favor, por lo que su detención podría ocurrir en cualquier momento. Así que estaremos muy al pendiente acerca de esta noticia, y en cuanto salga algo, inmediatamente te hago un video. Esto fue a Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de esta nueva resolución? En el caso de la familia de Carla Luna, ¿Crees que esta demanda se lleve a cabo y pronto veamos a Américo Garza tras las rejas? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que en cada video estamos saludando a muchísima gente, y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más, nos vemos muy pronto, bye.